¡Suscríbete! no lo está porque ah ah bueno 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 ¡No! ¿Giamos a las castas de aquí? ¿No? 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 ¿No, no? ¿No? Tenía la abuelita, ¿no? ¿Y qué es? ¿No? 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 No me quedo en su, me quedo en el barrio y me quiero comer en el barrio No me quedo bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!